Después de lo que ha pasado, Java quiere que le pague las deudas pendientes. Me ocuparía yo de esto, pero me ha dicho que quiere hablar contigo en persona. Espera, ¿le debes dinero a Java? Sí. ¿Vas a contarme lo que hiciste? Luego. Qué divertido. Hay un contacto esperando en Esperanza de Haunta. Y gracias. ¿Qué pasa? Ya tenemos a todos. Solo queda encontrar a el mejor hacker de la galaxia. Tenemos varios candidatos. Iniciando el proyecto no éra. J-X-3-9-4-N-D-1-7-7-7-8-9-8-8-9-9-9-9-8-9-9-10-10-10-10-11-Q-A-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-8. Un fallo en cadena de los sistemas. Diría que necesita un regulador compuesto, pero es muy viejo. ¿Qué? ¿Qué sucede? No veo nada. Siento decirlo, pero ¿no está programado para matarte si vamos en contra de los planes de Jalen? ¿Es tu oportunidad? No. Otra vez. Vale. Hay una vieja fábrica de las que rasgo. Hay que hablar con Temer. Ahora, Kay. No. 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 Joder. ¿Vale? ¿Vale? Jalen, sigue esperando esa hololamada. Esa está la misión que... Bueno, ND5, vámonos. Oído, Key. Oído, Key. Oído, Key. Jalen, hemos salido del planeta. Bien. Sustituir la artillería pesada es una cosa, pero encontrar a alguien nuevo como tú sería imposible. Vaya, gracias. La parte positiva es que pude entenderme con esa caza de recompensas. Tal vez, creo. La confianza es una trampa, Key. He estado buscando pistas de un segundo hacker. Estaré atento a ver qué encuentro. A lo mejor no necesitamos dos hackers. Puedo yo misma. Ni siquiera tú puedes estar en dos lugares a la vez. Yo me ocuparé de lo mío, Key. Tú haz lo propio con lo tuyo. Sí. Claro. Gracias. Hipermotor activándose. Tres fallar en reclutar al mercenario Hosh, Key ha sobrevivido a un encuentro a Jabba de Haka. Y su banco colaborando a regañadientes con la caza de recompensas de Terex Pes, Key. A pesar de no tener ningún sicario, Key decide seguir adelante con el clan. Filtrarse en la cámara de Sluro con su equipo y hacerse con el botín de Sluro. El espacio de activar. Filtrarse en la cámara de Sluro. Filtrarse en la cámara de Sluro. Así de fácil. Key, llama a Jalen cuando puedas. Hola, Jalen. Key, me estaba preguntando qué pasó exactamente en Tatooine para que te libraras de esa cazadora. ¿Qué? ¿ND no te ha contado los detalles escabrosos? ND5 no los conocía y tengo curiosidad. Necesitaba mi ayuda y decidí dársela. Creo que respeta esas cosas. ¿Qué ves haciendo amigos en los sitios más insospechados? Resulta muy útil en este negocio. ¿Ya sabes algo de otra unidad pesada? Tal y como te las has estado apañando, me pregunto si necesitamos otra. Ya. Gracias, Jalen. Vamos a ver. Vamos a ver. Jalen. Jalen te proporcionará un reemplazo competente. Tú, ahorra energía, ¿vale? Una puesta a punto. No, no, no. Vuelve pronto. Bueno, ¿qué hacemos si Temin no puede ayudarle? No mucho, ¿qué? Nd5 es un droide viejo y necesita un regulador compuesto de un núcleo de energía de X original. Seguida hablando como si yo no estuviera. Es muy enriquecedor. Es aquí. Escúchame, dime de una vez dónde está Keybesh. ¿Y por qué no, no sé, coges y te piras de aquí? ¿Qué? Esta marca de la muerte será pan comido. ¿Te he presentado a mi droide de combate? ¿Crees que a los Cerekbesh nos asusta esa chatarra? Oye, Nd, que me vaporizas. Unidad comando BX lista para servir. ¿Una unidad BX funcional? Siempre las he visto por piezas. No va a funcionar mucho más. Le falla el núcleo de energía. Y he oído que sabes dónde conseguir uno nuevo. Quería que fuera un secreto. Pero bueno, ven, te la enseñaré. Encontraréis la fábrica atravesando las catacumbas. No creeríais ni la mitad de lo que he encontrado ahí abajo. No sé a quién se le ocurrió construir mirra encima de un cementerio. Es un diseño eficiente. No me gustas cuando estás descacharrado. ¿El camino hacia la fábrica empieza en tu sótano? ¿Por qué crees que compré este lugar? Ah, buen punto. Estamos en temporada de monzones y mi entrada habitual está inundada. Pero seguro que os las apañáis. ¡Ay, qué remedio! Gracias, Temin. Bueno, ¿qué crees que enterraron aquí abajo? No me digas que te da miedo la oscuridad. ¿Qué? No tengo miedo, pero... En Cantobite había siempre un millón de luces. Ya, tú no te alejes, ¿vale? Vale, por ahí no. Vale, por ahí no. Vaya. Vale, vale, vale. Allá vamos. ¿Para qué das de luego no has? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¡Eso mola! ¿No, Nix? ¡Ah, que no cubre! Ok, veo un conducto de energía. Debería conducir a la fábrica. Vale, confío en ti. ¡Un grado, Nix! ¡Un grado, Nix! ¡Un grado, Nix! ¿Y ahora cómo se supone que voy a subir ahí? Esto es obra de separatistas. La fábrica no estará lejos. Vamos, Nix. Bajemos esa escalera. Eso servirá. Muy bueno, Kay. ¡Subimos! Ah, sin salida. Ah, de eso nada. Nunca salgo de casa sin mi cortadora de fusión. ¡No salgo de aquí! ¡Aquí! 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 Así me gusta. Este turbóscensor es de las guerras, Colón. ¿Puedes ponerlo en marcha? Guedic, ¿seguro que aún funciona esa consola de ascensor? Pues no, fíjate A cortocircuitado Quiere decir que tendrás que encontrar otra forma de darle energía al turbo ascensor Debería haber una consola auxiliar más abajo Uy Ahora Uy 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 U